Hola, soy Annabelle de Maryland. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Mis padres eran especialistas en computación que trabajaban desde casa, por lo que siempre estaban cerca para colmarme de su amor. Me organizaban grandes fiestas de cumpleaños en nuestro patio trasero, e invitaban a todo el vecindario. A todo el mundo le caíamos bien porque mis padres eran amables y amistosos. Me parecían mucho a mi mamá, pero heredé el pelo rizado de mi padre, que me encantaba. Pero una vez en primer grado, algunas chicas malas comenzaron a molestarme por eso. Oye, Annabelle, cuántos pájaros viven dentro de ese nido en tu cabeza. ¡Oh, Dios! ¿Tienes araña saliendo de tu nariz otra vez? ¿Qué? ¡No, no tengo! Pero te hice mirar. Los otros niños comenzaron a reírse y después de eso me volví un poco popular. La gente pensaba que yo era graciosa. Mi vida en Maryland era buena hasta que un día en cuarto llegué a casa de la escuela y encontré a mis padres corriendo por toda la casa y empacando. Annabelle, sube las escaleras y llévate solo tus cosas más importantes. ¿Qué? ¿Nos vamos de vacaciones? Annabelle, vamos. Empaqué mi suéter favorito, algunos artilugios y mi libro favorito. Me quedé dormida leyendo en el coche mientras papá conducía millas lejos de nuestra casa. Horas más tarde me desperté en una cabaña en lo profundo del bosque. ¿Dónde estamos? Este es nuestro nuevo hogar, ¿eh? Sí, y mañana comenzarás un nuevo día en tu escuela. ¿Qué? Estaba muy confundida y enfadada. Mis padres se acababan de mudar sin siquiera decírmelo. Todos mis amigos estaban de regreso en Maryland y me fui sin despedirme. Cuando les pregunté a mis padres por qué nos mudábamos tan rápido, simplemente dijeron que estaba relacionado con su trabajo y lo dejaron así. Al día siguiente me uní a mi nueva escuela, hice nuevos amigos y la vida continuó. Hasta que un día el séptimo mamá y yo estábamos en la tienda de comestibles cuando vi a un hombre que no dejaba de mirarnos. Traté de ignorarlo, pero luego lo vi haciendo una llamada y escuché esas palabras. Los he encontrado. Mamá, ¿ves a ese hombre de negro? Nos ha estado siguiendo. Su cara se puso pálida y de repente me tomó la mano. Salió corriendo por la puerta. Vi que el hombre nos perseguía, pero logramos escapar, y esa noche tuvimos que mudarnos de nuevo. ¿Me van a decir qué está pasando? El tipo de trabajo que hacemos nos hace especiales. ¿Qué quieres decir? Somos como detectives encubiertos. Pero los detectives siempre están buscando cosas, y vosotros dos siempre estáis en casa en vuestros ordenadores. Entonces somos detectives informáticos. Sabía que estaba mintiendo, lo que me hizo sentir más frustrada. Y mis padres incluso me dijeron que no me hiciera amiga cercana de nadie ahora. No le di el punto de todos modos, ya que probablemente nos mudaríamos de nuevo. Un día en décimo estaba guardando cosas en mi taquilla cuando una linda chica se apoyó contra la pared y no dejaba de mirarme. ¿Puedo ayudarte con algo? Hola, soy Lila, tu vecina. Nos acabamos de mudar a tu lado. Creo que te equivocas, no tengo vecinos. Sí, ¿qué tienes? Nos mudamos a la vieja cabaña abandonada. Ah, ese lugar, pensé que estaba embrujado. El fantasma de la cabaña encantada quisiera ser tu amiga. Me reí y empezamos a salir después de ese día. Podía adivinar por sus zapatos gastados y su bolso que no estaba bien, pero ella siempre sabía quién llevaba qué marca y parecía estar realmente a la moda. Su sueño era ser una gran diseñadora en París algún día. Un día en el recreo la pillé mirando el collar que llevaba puesto y le pregunté si se lo quería probar. ¿Cómo se ve? Mejor para ti que para mí. Realmente te queda bien, quédatelo. ¿En serio? ¡Oh, muchas gracias! Unos días después caminábamos a casa cuando sentí que alguien nos seguía. Me di la vuelta para ver a un chico muy guapo caminando unos pasos detrás. ¿Crees que ese tipo nos está acechando? ¡Ah, él! Es mi hermano Kyle. ¡Vaya, es guapo! ¡Nah, tú también! Por favor, prométeme que nunca te enamorarás de mi hermano como todas las demás chicas. Es un idiota. Le prometí que ignoraría su existencia, lo cual fue difícil porque era increíblemente guapo. Justo cuando Lila y yo llegábamos a mi casa, mis padres desaparecieron en la puerta principal. ¿Quién es? Es mi amiga de la escuela y también somos vecinas. Mamá y papá se miraron. Luego me empujaron adentro, cerrando la puerta a la cara de Lila. Tenemos que mudarnos de nuevo. ¿Qué? De ninguna manera. No me moveré más hasta que me digas qué está pasando. Y esta vez quiero la verdad. No me trates como a una niña. Mis padres finalmente me dijeron todo. Estamos en protección de testigos. Testifiqué contra unos mafiosos cuando eras más joven y por eso hemos estado huyendo desde entonces. ¿Qué? ¿Entonces estamos en peligro? No si nos mantenemos alejados de la gente. No podemos confiar en nadie ahora. Mi mente comenzó a dar vueltas y ni siquiera pude cenar. La idea de estar en peligro me enfermaba. Más tarde esa noche estaba medio dormida cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Me arrastré en silencio a la habitación de mis padres. Pero estaba vacía y encontré la puerta principal abierta de pal en pal. Mamá, papá. Mi corazón latía como loco cuando de repente el hermano de Lila entró. ¿Qué quieres? ¿Qué le hiciste a mis padres? ¿Qué? La camioneta de mi padre se quedó atascada en el lodo y tus padres estarán afuera ayudándolo. Me enviaron a buscar una palanca. ¡Ah! Está junto a la chimenea. Lo seguí afuera y vi a mamá, papá, Lila y sus padres empujando la camioneta. Una vez hecho esto, todos vinieron a nuestra casa a tomar un café. Mis padres ya no parecían tan asustados, así que supuse que nos quedaríamos. En ese momento, Lila se levantó de un salto y me preguntó si podíamos ir a mi habitación. Y cuando entramos, se tiró en mi cama. ¡Oh! ¿Tu cama es tan cómoda? Vale. ¿No tienes una? No, tengo que dormir en el sofá y mi estúpido hermano se queda en la cama, porque es mayor que yo. Sabía que eran pobres, pero no sabía que las cosas estaban tan mal. ¿Por qué odias a tu hermano? Porque se queda con todo y mis padres siempre lo favorecen. Desde que Lila comenzó a abrirse a mí, decidí abrirme a ella también. Y terminé contándole el secreto de mis padres. ¡Guau! ¿Así que tú y tus padres son como personas en cubiertas especiales? Sí, se puede decir que sí. ¡Eso es genial! En ese momento, Kyle llamó a mi puerta y dijo que se iban a casa. Me miró directamente mientras hablaba con Lila y me sonrojé. Lila lo notó claramente, porque mientras se iba me susurró al oído. ¡Recuerda tu promesa! Al día siguiente, en la escuela, el director tenía que hacer un anuncio impactante. Dijo que alguien había irrumpido en el vestuario de las animadoras el día anterior y había robado muchas billeteras, relojes y teléfonos móviles. Tenemos una figura encapuchada captada en las imágenes de seguridad, y cuando identifique al culpable, él o ella será expulsado. Pero si te presentas y confiesas, será otro castigo. Era todo lo que cualquiera podía hablar. Más tarde ese día estaba en la biblioteca tratando de alcanzar un libro, cuando de repente Kyle apareció a mi lado y lo tomó. Murmuré un gracias y me di la vuelta para irme, pero mi brazalete quedó atrapado en su suéter. Dios mío, lo siento mucho. Está bien, lo sacaré. Mientras intentaba desenredarlo, no pude evitar mirar sus ojos azules. ¿Qué está pasando aquí? Mi brazalete se enganchó en el suéter de Kyle. Él solo me estaba ayudando. Después de que Kyle terminó, Lila caminó conmigo en silencio por el pasillo, pero luego se detuvo de repente. Tengo que decirte algo, Annabelle. Creo que Kyle robó todas las cosas de las que hablaba el director. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? Porque lo ha hecho antes de nuestra vieja escuela. Me quedé impactada. Lila se quedó atrás para un club después de la escuela ese día, y mientras caminaba de regreso a casa, Kyle de repente se unió a mí. Sí. Podemos caminar juntos, si no te importa. Está bien, si insistes. Trató de entablar una conversación, pero mantuve mis respuestas muy cortas. En ese momento tropecé con una roca y él me atrapó antes de que cayera al suelo. Pero rápidamente me alejé. Annabelle, ¿Lila dijo algo sobre mí? Sí, de hecho lo ha hecho. ¿Le robaste todas esas cosas a las animadoras? Dios no, nunca haría eso. Escucha, Lila me odia porque nuestro padre dejó a su madre por la mía. Ha estado haciéndome la vida miserable desde siempre al inventar historias horribles sobre mí. Parecía tan genuino que no pude evitar creerle. Dimos un paseo hasta la orilla del río y hablamos un poco más, y sentí mariposas cada vez que me miraba a los ojos. Y cuando me dejó en casa, me dio un rápido beso en la mejilla. No pude dejar de pensar en él toda la noche. Pero al día siguiente en la escuela, Lila se me acercó, pareciendo molesta. Pensé que eras una buena amiga, pero supongo que estás más desesperada por estar con mi hermano. Sí, llegué a casa temprano y vi ese beso. Espera, Lila, por favor. Pero ella se fue furiosa y me ignoró todo el día. Después de la escuela, la vi junto a su taquilla y me acerqué a ella, y ella parecía sorprendida. Antes de que pudiera cerrar su taquilla, un par de relojes cayeron al suelo. ¿Dónde conseguiste estos? ¿Y qué más tienes ahí? Son míos, por supuesto, y no es asunto tuyo. ¿Se los robaste a las animadoras? No, no lo hice. Encontré estas cosas en la habitación de Kyle y ahora las devolveré antes de que pueda venderlas. Y estoy cubriendo su trasero. ¿Ves lo buena hermana que soy? Deja de mentir. Si no le confiesas a la directora, se lo diré yo. De repente, Lila cayó de rodillas llorando. Está bien, sí, los cogí. Tengo un problema. No puedo evitarlo. Quiero poder permitirme cosas bonitas. Y a veces cuando veo a chicas aquí con sus cosas de marca me vuelvo loca. Sé que estuvo mal. E iré a la directora mañana, ¿de acuerdo? Pero por favor, no se lo digas a nadie todavía, especialmente a Kyle. Le prometí que no lo haría, y le dije que iría a la directora con ella. Al día siguiente en la escuela era el día de la profesión, y todos tenían que traer a sus padres a la primera clase. Mientras mis padres explicaban su falso trabajo informático, mis compañeros de clase, Lila de repente habló. Ustedes son especialistas en computación. Bueno, eso no es lo que dice su hija. De hecho, ella inventa estas historias fantasiosas sobre que ustedes son detectives encubiertos que testificaron contra algunos mafiosos. ¿Y ahora están huyendo? Claramente, Annabelle tiene un problema de mentiras y búsqueda de atención. Los rostros de mis padres se pusieron blancos, y no podía creer que Lila hubiera anunciado mi secreto. Me hicieron señas para que saliera, y Lila se inclinó y susurró. No nos veremos nunca más. Mis padres estaban furiosos porque le había contado todo a Lila. Lo siento mucho, pensé que podía confiar en ella. Empezamos a empacar frenéticamente, pero justo cuando nos íbamos, escuchamos un coche chirriando que venía hacia nuestra casa. Pero era un coche de policía. Alguien nos alertó de que usted podría estar en peligro. Pero vinimos aquí para decirles que la amenaza para ustedes se ha ido. Los mafiosos que les perseguían fueron arrestados a principios de esta semana, y hoy mismo fueron sentenciados a cadena perpetua. Estáis a salvo ahora. Mis padres y yo estábamos encantados. Ya no teníamos que correr, pero ciertamente tenía algunos asuntos que atender en la escuela. Regresé y me dirigí directamente a la directora, y momentos después, cuando le ordenó a Lila que abriera su taquilla, encontraron todos los artículos robados. Sus padres fueron llamados y ella fue expulsada. Se volvió furiosa hacia su padre. Todo es tu culpa. Me volviste loca al dejar a mamá, y siempre darle todo a Kylie, no a mí. Tu madre y yo nos divorciamos porque ambos queríamos eso, y Kylie tiene dos trabajos para ayudarme. Él tiene cosas que se las gana, mientras que tú lo único que haces es quejarte. Mientras Lila se marchaba, de repente saltó sobre Kylie, pero la empujé hacia atrás. ¿Su padre se la llevó? Y poco después me enteré de que a Lila la habían enviado a vivir con su madre. Kylie me invitó a salir y salimos durante toda la secundaria. Después de graduarnos, iba a estudiar en el extranjero. Unas horas antes de mi vuelo, me encontré con Kylie en nuestro lugar favorito junto al río. Te tengo algo. Cierra tus ojos. Puso algo alrededor de mi muñeca y vi que era un brazalete de plata con nuestros nombres grabados. ¡Guau, esto es hermoso! Sí, no más pulseras con dijes. No quiero que te quedes atascada en el suéter de otro chico. Nunca me gusta estar atrapada aquí, y volveré contigo, Kylie.